En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que tiene predilección por los pequeños y humildes, esté siempre con ustedes. Del Evangelio según San Lucas, Jesús iba enseñando por las ciudades y pueblos mientras se dirigía a Jerusalén. Una persona le preguntó, Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvan? Él respondió, traten de entrar por la puerta estrecha, porque les aseguro que muchos querrán entrar y no lo conseguirán. En cuanto el dueño de casa se levante y cierre la puerta, ustedes de afuera se pondrán a golpear la puerta diciendo, Señor, ábrenos. Y Él les responderá, no sé de dónde son ustedes. Entonces comenzarán a decir, hemos comido y bebido contigo y tú nos enseñaste nuestras plazas. Pero Él les dirá, no sé de dónde son ustedes, apártense de mí todos los que hacen el mal. Allí habrá llanto y rechinar de dientes cuando vean a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y ustedes sean arrojados fuera. Y vendrán muchos de oriente y occidente, del norte y del sur, a ocupar el lugar en el banquete del reino de Dios. Hay algunos que son los últimos y serán los primeros, y hay otros que son los primeros y serán los últimos. Ante la iniquidad, ante la falta de igualdad de oportunidades en este mundo, el reino de Dios va a emparejar la cancha. Y por eso Jesús insiste que sin excepción de personas en el reino tendrán acceso, personas del norte y del sur, de oriente y de occidente, de todos los confines de la tierra. Y en esa nueva orden de justicia, muchos de los que aquí han sido últimos serán los primeros, y muchos de los que aquí han sido siempre privilegiados serán los últimos. Trabajamos para ese reino de Dios y para que ese banquete definitivo se adelante, al menos en los que tengamos posibilidades de construir aquí y ahora. Que ejemplo del Santo Dacís, intentemos anunciar y vivir el reino desde la coherencia y desde el lado de los más pobres y excluidos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrázame uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la intercesión de San San Francisco de Asís les bendiga el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.